¿Qué es la actriz de Fuenlabrada? Las tres últimas funciones de teatro, el tipo de la tumba del lado, estuve también con los hijos de Kennedy y hace dos años con Invencible. Y he de decir que el público es una caña maravilloso, Fuenlabreños y Fuenlabreñas, que ya soy una misa, estoy emocionada. Bueno, he traído una pequeña chuleta y me pongo las gafas que ya se necesitan. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es uno de esos días en los que tienes dudas de si lo que te sucede te está ocurriendo de verdad. Un teatro con mi nombre, ayer escribiendo esto me equivoqué y puse un teatro a mi nombre. Bueno, ahí lo dejo. Un teatro con mi nombre es algo que ni siquiera estaba en mis sueños más locos. Yo solo era una niña cuando comencé a comprender que este maravilloso juego de la interpretación me iba a hacer feliz. Que quería pertenecer a este mundo fascinante que me hacía mejor persona y que me permitía transmitir emociones y hacer más llevadera la vida de la gente. En estos 35 años he tenido la suerte de poder hacer mucho cine, teatro, televisión, pero cuando me hacen la clásica pregunta de qué medio prefiero, siempre contesto lo mismo. La felicidad del teatro no se parece a ninguna otra. Yo creo que Maribel responde a unos valores en los que nos sentimos muy identificados. Hablaba del valor del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, de la pasión. Yo creo que Fuenlabrada y sobre todo los fuenlabreños y las fuenlabreñas somos eso. Yo creo que nos ha costado muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo trabajar por la ciudad. Y nos sentimos muy identificados con la persona, con la actriz de Maribel Verdú. Nos parece que es una persona magnífica, de las mejores actrices. Y nos parecía que el hecho de sentirnos identificados, una mujer también activista. Yo creo que me parece que es muy importante el hecho de estar implicada y comprometida con la igualdad entre hombres y mujeres. Y nos parecía que estábamos encantados con que llevara el nombre de Maribel Verdú. Y eso era lo que le pidimos, que nos dejara ponerle el nombre. Sí, efectivamente. Yo creo que hay que identificar los espacios teatrales. Tenemos siete. Entonces, nos parecía que el hecho de tener un centro cívico con el nombre de la Serna estaba muy bien. Pero los teatros tienen que tener vida. Y a aquellas cosas que tienen vida se le pone nombre. Entonces, yo creo que el nombre que nos gustaba y que nos parecía acertado era Maribel Verdú. Entonces, me parece que este teatro, si antes tenía actividad, de repente va a despertar más. Y va a tener más vida todavía con esta nominación que le hemos dado. ¿Con qué nos va a sorprender ahora? Bueno, pues esto es el día a día. Yo creo que hoy ha sido un día muy importante para Fuenlabrada. Y seguiremos trabajando en la cultura, sobre todo. O sea, trabajamos en muchos ámbitos. Pero en la cultura tenemos que seguir siendo referente, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en el nivel nacional. Creo que hay mucho por hacer. Y creo que hay que apostar por la cultura. Si las administraciones públicas no apostamos, mal vamos. Entonces, nosotros vamos a seguir apostando por la cultura porque creemos que es un pilar fundamental. Desde los más chiquitillos a los más mayores. Nos parece que es fundamental que los chicos y las chicas, las personas, se eduquen en la cultura. Y que esto nos hace crecer como personas. Es fundamental. El teatro, no sé, con mi nombre es algo que uno no se puede ni imaginar por mucho que sueñe, ¿no? Y aunque tenga sueños locos, pero desde luego esto sí que no me lo esperaba para nada. Y me hace mucha ilusión. Pues ahora lo único que quiero es un día venir aquí a trabajar, a mi teatro. Eso es lo que me haría ilusión, realmente. Y claro, no me van a decir nunca que no, ¿no? No, lo estoy yo. ¿Te imaginas? Lo estoy yo. Quiero venir con una función, ah, no. Al principio me quedé así como digo, y no, no, qué vergüenza, qué vergüenza. Y dije que no, como, y luego pensándolo, hablándolo así con mi gente, me decían, pero si eso es precioso. Y eso se queda ahí para toda la vida. Y realmente, luego lo pensé y dije, sí, que porras. Porque eso es una cosa de pudor que dices. Bueno, pero también llevo, sí, 35 años, ¿no? Trabajando y haciendo, pues esto del mundo de la interpretación, una vida y una carrera y una profesión. Y la verdad que luego pensé, pues venga, sí. Un poquito de autoestima ahí elevadita. O sea, opino que tenemos que apoyar a ciudades como Fuenlabrada también, ¿no? Y estar ahí a su lado y decir que hagan todo lo posible porque los derechos se igualen y porque los derechos sean los mismos para hombres y para mujeres. Y luego además me hace mucha ilusión que eso es algo que lo voy a repetir todo el rato. O sea, en Madrid todo el rato se cierran teatros. Y Fuenlabrada tiene siete teatros y siete bibliotecas. Es algo que me deja de verdad alucinada. Me fascina. Fuenlabreñas y Fuenlabreñas educadas en la cultura, ¿no? Absolutamente. De hecho, yo a las tres veces que he venido aquí a trabajar a Fuenlabrada y he visto realmente la cartelera, es que viene todo, todo, todo el mundo viene aquí a trabajar. O sea, que es que tenéis un abanico amplísimo de ofertas culturales, teatrales, de danza, de todo bestial. Es increíble, de verdad. O sea, que es que tenéis un abanico amplísimo de ofertas culturales, teatrales, de todo el mundo viene aquí a trabajar. O sea, que es que tenéis un abanico amplísimo de ofertas culturales, teatrales, de todo el mundo viene aquí a trabajar.